Gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal están? Aquí arrancando, ¿verdad? Cómo cuesta arrancar después de un tiempo de vacaciones. Cuesta un poquito volver al ritmo, ¿verdad? Pero toca. Toca incorporarse. Así que, sobre todo el lunes, que es tan difícil habitualmente, pero aquí estamos, pues, ya presentes. Les felicito por estar puntual. Ha de haber sido muy costoso pensar que teníamos que estar en clase, pero ya estamos acá de nuevo. Gracias. A mí en mi casa no se me hizo tan difícil conectarme porque siento que me hace falta estar en clase. A esta hora ya, ahora ya siento raro no recibir clase. Qué bueno, qué bueno que se le haga ya ese hábito, ¿verdad? Y, pues, así arranca y todos los niveles que faltan, pues, ya van a estar, ya va a estar habituada. Eso es buenísimo. Bueno, quiero ver ahorita. Vamos a ver. Tengo un problemita aquí con la cámara. Veo que me está. Que la cámara, no sé si ustedes lo ven o solo yo, lo veo que mi cámara. Está, me está dando problema. Mmm. El micrófono, licenciada. Gracias. Yo hablando y dije, quizás estoy hablando sola. Muchas gracias. Ok, todavía estoy dormida. Bien. Este, vamos a iniciar entonces con nuestra clase y a nuestra última semana. Haciendo nuestros últimos esfuerzos por terminar este, este módulo del básico. Bien, entonces, hablemos de tablas para este día. Y, pues, así en general, ¿verdad? De las tablas. Sí, Katherine, adelante. Buenas noches, Lee. Mire, fíjese que antes de que comenzáramos, no sé si me podría ayudar usted. Fíjese que en esta semana que pasó, supuestamente nos teníamos que inscribir al intermedio, ¿verdad? Vale, entonces yo envié mi PDF con el documento que teníamos que llenar y los documentos personales, ¿verdad? Pero fíjese que después me mandaron un nuevo correo que tenía que reenviarlo porque se miraban como demasiado oscura el PDF, me dijeron. Sí, entonces lo volví a enviar, pero no sé si alcanzó a irse tiempo de que me pudiera inscribir, porque ya no me contestaron y no me dijeron nada. Quiero ver, ¿eso fue en el grupo que pusieron eso? ¿O fue mi nombre individual? Ajá, individual. Y igual a mí me lo mandaron al correo también. Ajá, ok. Este, fíjese que lastimosamente yo como en esa parte no estoy, en la parte de la inscripción, este, ahí sí quizás no podría como asegurarle si han recibido su documentación, porque esa es su duda en este momento, ¿verdad? Si la recibieron o si la van a tomar en cuenta, ¿verdad? Fíjese que allí, no sé si usted directamente ha preguntado por WhatsApp directo, ¿verdad? En un mensaje privado a la persona, porque por ejemplo, hoy escribió alguien que se llama Andy Ramos. Ajá. Él escribió hoy como, como para que le pueda preguntar si es que está incluida en esa inscripción del intermedio para que mande un mensaje directo, ¿verdad? Puede ser que porque hayan estado de vacaciones, pero igual ellos ahora retornaron también, o sea, todos hemos retornado labores hoy. Quizás esa sería mi recomendación a más, que escriba un mensaje directo, ¿verdad? Que con esa duda que usted tiene, ¿verdad? Quisiera saber si estoy incluida en el, en la inscripción del intermedio, esa, esa duda que usted tiene. Porque en ese proceso, si yo no, no estoy al tanto, o sea, no tan al tanto en ese proceso. Porque como ya son procesos con INSAFOR directos, e INSAFOR es como bien meticuloso a la hora de revisar procesos, entonces, ahí sí, quizás no le voy a ayudar mucho. Es solo la recomendación de, de preguntar en un mensaje privado, ¿verdad? Para que, para que, para que le solventen su duda, ¿verdad? Sí. Sí, como ella decía, que solo tenía como hasta mediodía o a las cuatro, no sé, algo así. Pero no sé, pero como dice, entonces le voy a escribir a, al muchacho, tal vez me conteste. Sí, y la otra cosa es que ahora el recordatorio que se nos envió es que usted es la plataforma, por lo menos ahorita, ya la tienen que tener completada hasta la sección tres. O sea, todos esos laboratorios ya tienen que estar enviados. Y enviaron una lista de personas que no han logrado completar hasta la sección tres, ¿verdad? Aquí está el nombre de las personas. Son cuatro personas. Me parece que es una minoría. Aunque ahorita solo tenemos a 17 participantes. Me gustaría saber si las personas que están en este, en esta imagen que nos han enviado, están hoy, ¿verdad? O sea, como para saber si han tenido alguna dificultad de que no han logrado completar, pero no las veo en la clase. A las personas no las veo en la clase ahorita. Entonces, es bien importante eso para, para Insafor sobre todo, ¿verdad? Para que usted, para que a ustedes se les pueda extender su diploma, pues, de que han estado en este curso. Porque para Insafor es bien importante cumplir tanto con asistencia como con calificaciones. Entonces, entiendo que los que estamos, pues, no están en la lista porque no he logrado ver a los que nos enviaron. Bueno, entonces, por lo menos, y también dice de que si bien es cierto, hay que cumplir el requisito de conectarse hasta el jueves, ¿verdad? Porque recuerde que conectarse a Zoom, hay una contabilidad de minutos también que se nos hace, que tenemos que estar conectados los 60 minutos, ¿verdad? Entonces, también se nos decía de que a pesar de que nosotros vamos a terminar jueves, pero me parece que leí eso que antes del día jueves. Es decir, ustedes el miércoles ya tienen que haber completado hasta la sección 4. Ya su examen final y todo, máximo miércoles. Así que para que vayan ustedes planificando, ¿verdad? No está muy difícil, siento que no están muy difíciles las preguntas, los laboratorios, el examen final. Siento que no está muy difícil, pero igual ustedes ahí me piden si necesitan que les apoye, ¿verdad? Sí, Cristian, adelante. Sí, no sé si a todos les pasa, pero a mí se me acaba de sacar y volvió a conectar al servidor de Zoom. Ya con esta es la segunda vez de lo que va de la reunión. Fíjese que ahí sí quizás debe ser la conexión a internet. Entiendo yo que eso debe ser. Quizás en esos casos hay que reiniciar el dispositivo. Tanto el dispositivo con el que está conectado como el router, quizás. Algunas veces. Cuando se vuelva a pasar me voy a desconectar y lo voy a reiniciar, pero si no, ¿qué voy a pasar? Sí, porque ahorita pues aquí hemos estado, no nos ha sacado la plataforma. Ok, gracias. Entonces debe ser alguna de esas cosas. Gracias. Ok, entonces, pues ahí para que lo recuerde y lo planifique, ¿verdad? Para que pueda terminar ya esta última semana y el miércoles usted ya pueda estar solvente con calificaciones, pero el jueves siempre tenemos que conectarnos por asuntos siempre de requerimientos de tiempo. Siempre. Bien, entonces, vamos a retomar y vamos a hablar así en general de las tablas de Excel. Pues las tablas de Excel las vamos a usar para facilitar la administración y el análisis de un grupo de datos relacionados. Se puede convertir un intervalo de celdas en una tabla. Anteriormente como Excel lista, veamos, alguien había levantado su mano, perdón. José Alejandro. ¿Qué tal? Muy buena noche, licenciada. Sí, bien, bien, gracias. ¿Qué tal? Este, solo para no interrumpirla posteriormente porque veo que hay que iniciar, va. Sí. Este, no sé si se recuerda de que nos comentaba que usted nos podía ayudar con respecto a la licencia de Excel. Dice que yo, este, quisiera seguir haciendo las prácticas, pero se me ha dificultado. Bueno, actualicé la computadora y este, y me ha dado como problemas para hacer las prácticas. Vaya, lo que voy a hacer es que al final de la clase le voy a enviar un enlace, le voy a enviar un enlace al grupo de WhatsApp. En ese, lo que tienen que hacer ustedes es seguir paso a paso lo que allí dice. Porque si no se sigue paso a paso, no va a funcionar. Entonces, le voy a enviar un enlace al final de la clase. Este, porque por cuestiones de, yo les mencionaba que no es que no sea legal. Pero por asuntos de material de terceros, porque no es mi material, no es material de inglés corporativo, por asuntos de terceros que no se pueden comunicar por este medio, lo haré en el grupo de WhatsApp, les enviaré el video. Y asegúrense de seguir paso a paso lo que allí dice, para que funcione. Y claro, por supuesto, ahí me pueden preguntar, no hay ningún problema. Al final de la clase lo comparto, sí. Vaya, perfecto licenciada, gracias, muy amable. Muy bien, bien, entonces, esta pues es una tabla, ¿verdad? Vamos a ver algunas, algunas diferencias que puede tener un rango de datos y una tabla. Aquí nosotros podemos observar que hay botones de filtro, que si bien es cierto, nosotros podemos ubicar los botones de filtro sin aplicar tabla, y eso ya lo vimos. Pero esto es, estos filtros es porque se ha aplicado una tabla. Y lo que se observa también es que hay filas como intercaladas con diferentes colores. Que esa es una característica también o muy particular de las tablas. Una tabla puede incluir los elementos siguientes. Fila de encabezado. De forma predeterminada, una tabla tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla tiene activado el filtrado de la fila de encabezado. Para que pueda filtrar u ordenar los datos de la tabla rápidamente. Es decir, estos elementos son como ya inmersos en las tablas. La fila de encabezado, que en este ejemplo, es producto T1, T2, total general. Esos son los encabezados. Y ya saben ustedes lo que se puede hacer con el botón de filtro. Ya hemos hecho eso. Funciona igual. ¿Cuál es el otro elemento que viene incluido en la tabla? Las filas con bandas. El sombreado alternativo o las bandas en las filas ayuda a distinguir mejor los datos. Entonces, ahí se nota el sombreado alternativo. Eso no se hace a mano. Eso no es que nosotros seleccionemos una fila y le pongamos un color. Seleccionemos la otra fila y le pongamos otro color. No. Simplemente la tabla tiene ese elemento incluido. Las columnas calculadas, que al introducir una fórmula en una celda de una columna de tabla, puede crear una columna calculada en la que esa fórmula se aplica de forma inmediata a todas las otras celdas de esa columna de tabla. Y allí puede ver usted este cálculo. No estamos acostumbrados a ver este tipo de cálculo. Aquí hay una función suma. Y aquí lo que hace, cuando es una tabla, vea que aquí ya no hay un nombre de celda. Aquí no dice B2 o C2 o D2. No dice eso. Sino que toma los nombres de los encabezados de columna. Entonces, eso es como algo también diferente a los cálculos normales. La fila total. A una tabla se le puede incluir una fila total. Que una vez que agregue una fila total a una tabla Excel, le proporciona una lista desplegable autosuma, que acá está, para seleccionar entre funciones como suma, promedio y así sucesivamente. No solo las funciones que se ven, sino que más funciones en el caso de que se quiera aplicar. Al seleccionar una de estas opciones, la tabla la convertirá automáticamente en una función subtotal. Y eso se puede ver en la barra de fórmulas. Que nosotros no escribimos esto, sino que automáticamente en la tabla aparece la función subtotal, que omitirá las filas que se han ocultado con un filtro de forma predeterminada. Si desea incluir filas ocultas en los cálculos, puede cambiar los argumentos de la función subtotal. El controlador de tamaño es otro elemento ya bien incorporado en la tabla. Un controlador de tamaño en la esquina inferior derecha de la tabla le permite arrastrar la tabla hasta el tamaño que desee. Ese es un pequeñísimo controlador, que es como un ángulo recto en color azul, que se ubica en la esquina de la tabla. Entonces, para crear una tabla tenemos este procedimiento. Se selecciona la celda o el rango de datos. No necesariamente vamos a tener ya un rango de datos, no necesariamente ya listo, sino que podríamos de una vez iniciar con formato como tabla y elegir un estilo. En el cuadro de diálogo, formato como tabla, se selecciona la casilla situada junto a mi tabla como encabezados. Vamos a mover esto, que me molesta siempre. Si desea que la primera fila del rango sea la fila del encabezado y a continuación aceptar. Y ahí estaría el procedimiento. Entonces, en la lección de hoy no viene incluido un archivo, pero ya a esta altura ya usted sabría cómo generar una tabla para desarrollar un ejemplo. Entonces, en la plataforma dice, pues, elabora la tabla y utilice la función aleatorio. Cinco vendedores, cinco meses. Entonces, vamos a hacer la tabla. Así, súper rápido. Y aquí vamos a ver si podemos hacer la serie. Aquí perfectamente podemos hacer la serie. Entonces, aquí vamos a utilizar la función aleatorio.entre y vamos a generar números aleatorios, digamos, entre 100 a 999. Entonces, ahí generamos los números. Siendo estos números, pues, tendrían que ser venta, ¿verdad? Por la naturaleza del cuadro. Para que esos números queden fijos, los copiamos. Y en la opción de pegado seleccionamos valores para que esos números ya queden fijos. Esto simplemente es un rango de datos. Esto no es una tabla. Entonces, a veces confundimos un poco, ¿verdad? Ah, sí, esta es una tabla en Excel. Realmente esto no es una tabla. Me voy a, voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí. Voy a hacer el mismo rango de datos. Esto simplemente es un rango de datos. Esto también es un rango de datos, no es tabla. Si yo creo que sea tabla, tengo que venir acá. Bueno, hay como alguna forma. En la pestaña Inicio, en la categoría de estilos, dar formato como tabla. Y estos son algunos formatos, ¿verdad? Y si usted ve, cada una tiene su propio nombre. Si me voy a la categoría de los medios, dice... Que esa es, ese formato es oro, estilo de tabla, medio 5, ¿verdad? Y aparece un cuadro, este cuadro, de crear tabla con una pregunta. ¿Dónde están los datos de la tabla? Automáticamente Excel detecta el rango de valores que van de A9 a F14. Pues es correcto. Le dejamos activado que la tabla tiene encabezados. Presionamos Aceptar. Y allí, pues, ya ve usted que se activa una pestaña que dice Diseño de tabla. Si yo hago clic en este rango, aquí no hay una pestaña de Diseño de tabla. Pero si hago clic aquí, aquí se activa la pestaña. Diseño de tabla con sus propias opciones. Vea que esta tabla, este rango de datos, pues, ya vimos que no es tabla. Simplemente es un rango de datos. Entonces, en la pestaña Diseño de tabla, automáticamente aparece que el nombre de la tabla se llama Tabla 1. Sin embargo, nosotros pudiéramos cambiarle el nombre a esa tabla. Si, digamos, quisiéramos ponerle Vendedores, pues, se puede. Y vea que allí aparece, quizás usted casi ni lo ve. Aquí en la esquinita aparece el controlador de tamaño. Y vea que el puntero cambia a una flecha inclinada cuando me ubico sobre él. Entonces, vean que la tabla, nosotros la podemos hacer más grande, ya sea a la derecha o hacia abajo. Aquí está la opción de las propiedades que dice cambiar tamaño de tabla. Aquí, pues, si queremos seleccionar un nuevo rango de datos. Sí, Kevin, adelante. Hola, yo solo tengo una duda. Sí. Cuando pone los datos aleatorios para que, dejarlos fijos y que no se le muevan. Sí, sí. ¿Qué hace? Porque a mí se me mueven. Sí, va. Entonces, usted tiene que seleccionar ese rango donde tiene esos datos aleatorios por el momento. Usted los copia. Ajá. Ya sea con control C, con clic derecho, como sea, los copia. Y luego hace clic derecho, o se, lo voy a, voy a activar el copiado. O hace clic derecho, o se viene aquí a pegar y usted pega nada más valores. Usted solo pega valores, este ícono. Ok, 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 ok. Ajá. Y ya ahí ya no se le van a mover los valores. Perfecto. Perfecto, gracias. Ajá, ok. Gracias. Sí, entonces, vemos las opciones propias de la pestaña diseño de tabla. Aquí hay una opción que dice resumir con tabla dinámica. En este curso no vamos a ver tabla dinámica, solo veamos solamente qué hace por el momento. Resumir con tabla dinámica. Pues aquí dice, selecciona una tabla o rango. Automáticamente Excel selecciona la tabla 1. Si nosotros le hubiésemos cambiado nombre, apareciera ese nombre. Bien, elija dónde desea colocar la tabla dinámica. Si en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Si la quisiéramos aquí, digamos que voy a seleccionar esta celda porque ahí quisiera yo la hoja de cálculo y voy a aceptar. Pues ahí está la tabla dinámica. Ahí solo hay un campo, ¿verdad? Ahí solo hay un campo. Pues como el objetivo en este curso no vemos tabla dinámica. Pero digamos usted puede ver que aquí se activa el espacio y aquí se activan los campos. Entonces digamos si seleccionáramos vendedores, por ejemplo. Ok, y si seleccionáramos mes 1. Quizás allí no. Bueno, aquí lo que estamos viendo únicamente es que aquí tenemos el total del mes 1. Si solo quisiéramos el mes 1. Quisiéramos el mes 2. Pues ahí lo que hacemos es seleccionar o ver los totales de mes 1 y mes 2. Esto lo va a ver más detallado en el siguiente nivel, ¿verdad? Pero para que vea usted cómo va a comportarse una tabla dinámica. Ya que el objetivo de la tabla dinámica es resumir datos. Y si se fija, con la tabla dinámica se activa otra pestaña que se llama analizar tabla dinámica. Pero no vamos a profundizar en eso. Luego tenemos quitar duplicados. En el caso que digamos, intencionalmente vamos a duplicar este vendedor. Voy a insertar filas aquí para que se vaya hasta abajo la tabla y no dé como espacio. Y quizás vamos a duplicar de manera intencional. Ahí están ya datos duplicados como para ver el comportamiento. Aquí hay datos duplicados. El vendedor 5 y el vendedor 1. Entonces, ah, solo que observe lo que ha pasado. Estos que yo he copiado no están dentro de la tabla, mire. No están aparte que aquí está el controlador de la tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Agrandarla porque quiero que los tome en cuenta en la tabla. Entonces, dice aquí quitar duplicados. Entonces, dice para eliminar valores duplicados, seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. Aquí de manera predeterminada aparecen todos activos. Pero ustedes pueden seleccionar como solamente valores que les interesan en algún momento. Si yo no hago nada y solo presiono aceptar, pues mire lo que pasó. Dos se encontraron y quitaron valores duplicados. Cinco quedan valores únicos. Tenga en cuenta que los recuentos pueden incluir celdas vacías, espacios, etc. Entonces, vea usted que esa herramienta, pues si hay valores duplicados, pues los pueden quitar. ¿Qué sucede? Esta opción que dice convertir en rango. Recuerde que esto es una tabla. Esto es un rango. Entonces, ¿qué sucede si yo presiono acá donde dice convertir en rango? Pregunta, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Y si digo que sí, eso ya no es tabla. ¿Ha quedado con el formato? Sí, quedó con el formato. Pero mire, desapareció la pestaña de diseño de tabla. Porque esto ya no es tabla. Esto es simplemente como esto, un rango de datos. Voy a presionar control Z porque queremos seguir viendo las opciones de diseño de tabla. Insertar segmentación de datos. Pues aquí si quisiéramos, digamos una segmentación de datos, digamos solo voy a elegir vendedores. Aquí ustedes pueden elegir todos los campos que deseen. Pero digamos solo elijo vendedores en este caso. Y aquí está la segmentación, vea. Esta ya es una segmentación de datos. Y este es como otro tipo de filtro. Aquí yo puedo ajustar el tamaño. Y decir, por ejemplo, ah, pues queremos ver solamente al vendedor 1. Ahí está solo el 1. El vendedor 3, solamente. El vendedor 5, solamente. Entonces, es otro tipo de filtro. Si queremos seleccionar más de 1, el 5 y el 2, pues ahí está. Entonces, esa es la segmentación. Y si ustedes se fijan, en esta segmentación, aparece también su propia pestaña en la segmentación. A la segmentación también, mire que automáticamente tomó el nombre de vendedores. Pero también nos da oportunidad de que lo podamos cambiar. Configuración de segmentación de datos. Pues aquí ustedes pueden ordenar los datos, ¿verdad? Ahí pueden hacer eso. Ocultar elementos que no contienen datos. También pueden cambiar el estilo. Vean, aquí pueden cambiar el estilo. También dice que, aquí dice que los vendedores los están mostrando solamente en una columna. Pero puede ser que en algún momento ustedes digan, como son cinco vendedores, quisiera que mejor muestre cinco columnas. Cinco columnas. Y entonces ustedes, esto es un objeto como cualquier. Este es un objeto que ustedes pueden decir, aquí voy a seleccionar quizás unas, voy a insertar unas filas y eso lo hago rápido con control más. Inserto filas, inserto filas rápidamente. Sí, Jessica, adelante. Una consulta. Y solamente puede hacerlo con los vendedores y todos los meses o puede hacerlo con vendedores y digamos el quinto mes nada más. Sí, usted aquí le pone que se ubica en la tabla. Y en diseño de tabla, aquí donde dice insertar segmentación, usted aquí le dice que quiere el mes cinco. Usted le activa lo que desea. Entonces ahí, pues usted ya tiene aquí dos segmentaciones. Ya tiene la segmentación de los vendedores y tiene la segmentación del mes cinco. Y entonces ahí usted dice, aquí ya hay dos filtros, ¿verdad? El vendedor dos, ahí está activo, con una cantidad de seiscientos ochenta en el mes cinco. Entonces ahí ya tiene dos segmentos. Entonces acá ya tenemos los, vea que este segmento tiene una columna y vea la diferencia con este segmento que tiene cinco columnas. Y esto pues ya es cuestión de botones y tamaños, ¿verdad? Que usted puede ir manipulando manualmente, también lo puede ir haciendo. O sea, son segmentaciones, que son como otros tipos de filtro, ¿verdad? Entonces en el diseño de tabla, esto de datos externos tampoco lo vamos a trabajar y creo que este sí no lo va a trabajar en los niveles. Entonces no, no estoy segura si lo va a trabajar en los próximos niveles, pero sí estoy segura que esto es un curso completamente aparte porque es un curso que se llama bases de datos, pero eso es completamente otra cosa, ¿verdad? Entonces en bases de datos es otra cosa. Estas herramientas de datos externos de tabla. Muy probablemente los vea en los siguientes niveles, pero no a profundidad posiblemente. Tiene las opciones de estilo de tabla que puede ubicar fila de encabezado, está activo. Si se desactiva, vea que aparece sin fila de encabezado la tabla. Si se activa, que es como lo más normal, ¿verdad? Que la tabla tenga encabezado. Fila de totales, ahí aparece el total, ¿verdad? Aquí aparece el total, automáticamente aparece aquí la función subtotal. Y aparece este filtro en el que no solamente usted puede ver la suma, puede ver el mínimo, la mínima venta. Puede ver el máximo, mucho más rápido que estar escribiendo una fórmula, una función. Puede contar números, es decir, cuántos registros hay. Un recuento que le hace lo mismo, ¿verdad? Le cuenta o necesita el promedio. Y no solamente de un mes. Aquí ustedes tienen el promedio del mes cinco. En el mes cuatro, ustedes dicen, ahí necesito el máximo. En el mes cuatro necesitamos el máximo. En el mes tres necesitamos el mínimo. Entonces, vea la ventaja que tiene de hacer tabla. Que no se va haciendo manualmente, sino que automáticamente se elige. Entonces, aquí dice usted, aquí sí, deseo la suma. Y aquí pues también quiero un promedio. Entonces, vea que hay valores diferentes. Aquí hay un promedio. Aquí hay una suma. En el mes tres hay un mínimo. En el mes cuatro un máximo. Y en el mes cinco también un promedio. Entonces, esa es uno de los beneficios de las tablas en Excel. Y viene también las filas con bandas. Decíamos que las filas con bandas a lo que ayudan es que visualmente los datos se vean mejor. ¿Verdad? A veces, como en tanto número que estamos viendo todo el día, a veces se confunde. Entonces, las filas con bandas lo que hacen es un poquito diferente, como a descansar un poco la vista y aclarar un poco mejor el panorama de los datos. Dice acá, primera columna muestra el formato especial para la primera columna de la tabla. Y vean qué es lo que sucedió. Se puso más negrita. La primera columna. La última columna. Vea que lo que hace es que lo resalta. Lo pone en negrita. Columnas con bandas. Puede ser que usted quiera desactivar las filas con bandas y activar las columnas con bandas. Porque las dos puede ser que a menos que usted quiera trabajar con las dos activadas. ¿Verdad? Y el botón de filtro. Que si usted desea que esté, pues está ahí. Si no, pues lo activa o lo desactiva. El botón de filtro. Y dentro de los estilos. ¿Verdad? Usted dice, bueno, ahora veamos este. Dice que es un gris claro estilo de tabla medio ocho. Y mire lo que hace. Lo que hace es resaltarle los extremos. Tanto los títulos. Como la fila de totales. Como la primera y última columna. Dependiendo del estilo que toma. Aquí, por ejemplo, está este oscuro. Dice que es un amarillo oscuro. Estilo de tabla. Oscuro sí. Y digamos que, a ver, vamos a abrir un archivo. Un momentito, a ver si... Entonces, vea usted que puede ir comparando, ¿verdad? Que no es lo mismo que a este rango de datos. Nosotros le vayamos a dar y seleccionemos, ¿verdad? Seleccionemos el rango. Le apliquemos un relleno, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo. Entonces, uno de los beneficios es que ustedes le pueden cambiar el formato rápido, ¿verdad? También observaron ustedes que pueden agregar información un poco más fácil. Y solo se jala el controlador de expandir la tabla. Y se fijaron ustedes. Entonces, si quisiéramos que esta tabla siga creciendo, pues, temporalmente podemos deshabilitar la fila de totales. En el caso de que se tenga que agregar más información, mejor desactivamos la fila de totales temporalmente y comienzo a ingresar más información, ¿verdad? Porque algunas veces las tablas crecen. Entonces, digamos, está el vendedor 6. Y observen que automáticamente la tabla tomó el rango, ¿verdad? Vea que el controlador está aquí. Entonces, ahí simplemente elegimos como igual números aleatorios, ¿verdad? Vamos a ver aquí, vamos a escribir 600, 500, 700, 129, 1200 o 120, como para mantenernos en el rango de 100 a 990. Entonces, vea que si deseo agregar más datos, automáticamente el formato va creciendo, ¿verdad? No sucede así como los rangos, ¿verdad? Si yo tuviera colorcitos aquí, tendría que ir uno por uno aplicando los formatos. Sí, Mauricio, adelante. Gracias, buenas noches. Solo una duda. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera ingresar un dato entre el vendedor 2 y el 3, también se puede insertar. Sí, veamos aquí en las opciones. Vamos a ver, digamos que hago clic derecho y dice aquí, vea. O sea, si yo quiero insertar entre los vendedores, me dijo, ¿verdad? O los meses. Entre los vendedores. Por ejemplo, si fuera una tabla con un nombre, si yo quiero poner una persona entre una y otra, por poner un ejemplo, entonces sí se puede, ¿verdad? Se podría insertar. Sí, 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 digamos, me ubico acá, ¿verdad? En el vendedor 3, hago clic derecho y aquí está la opción que dice columnas de la tabla o filas de la tabla arriba. Entonces, yo me ubico porque la opción que me da no me dice que si quiero insertar filas arriba o abajo. Simplemente me dice arriba, pero eso es sencillo. Yo solo me ubico, si yo quiero el otro nombre, arriba del vendedor 3, clic derecho, insertar filas de la tabla arriba y vea que lo ha tomado, ¿verdad? Entonces, exactamente como usted dice, este, pues aquí. Lo permite, ¿verdad? Sí, sí, lo permite, ¿verdad? Entonces ahí le podemos poner Mauricio. O 10. ¿Verdad? Sí permite hacer eso y vea que está dentro del rango de la tabla. Así es. Gracias. Sí, entonces ahí con los datos correspondientes, ¿verdad? 300, 500, 800, 750, 225, ¿verdad? Por ejemplo. Gracias. Y vea cómo se va actualizando aquí. Si ustedes se fijan. Bueno, aquí no se actualizó, pero vi que este segmento cambió. Con la tabla dinámica es, no es difícil, pero ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ok. Así es que aquí no le he puesto un número, por ejemplo, 550. Vea que se va actualizando la segmentación aquí del mes cinco, porque ese es el que, el que está, es el segmento que existe, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los beneficios que se tienen. El buen ejemplo que el compañero, pues, nos mencionaba, que, pues, de pronto, la verdad que eso es a veces frecuente, que necesitamos, pues, ir modificando la información de las tablas. Entonces, hay una facilidad para agregar nueva información y, pues, que en la fila de totales ya se dieron cuenta que no solamente es la suma, sino que pueden tener otras funciones. También, como decía el compañero, puede ser que, digamos, aquí yo tenga un mes siete, pero entonces, ah, pero aquí dice mes cuatro y mes siete. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Entonces, podemos hacer clic derecho e insertar una columna en la tabla. Aquí sí nos permite. ¿A dónde queremos la columna? ¿A la izquierda o a la derecha? Pues, en este ejemplo la queremos a la izquierda. Queremos a la izquierda y ahí está. Y vean que automáticamente colocó el mes cinco. Entonces, si yo quisiera aquí, me ubico acá y digo, quiero insertar una columna. Ah, ok, aquí ya no nos activó aquí, solo la izquierda lo está activando, ¿verdad? Pero igual, ahí se pueden activar valores, pero observen algo. Cuando estamos trabajando dentro de la tabla, vean que aquí lo que pasó es que insertamos una columna. Y vean que estaría aquí arriba, ni, o sea, no le afectó en nada de que aquí hayamos insertado una columna. Pero, ¿qué sucedería si yo aquí tengo en el rango de datos un mes siete? Y digo yo, aquí necesito insertar. ¿Quién me dice aquí? ¿Qué quiere insertar? Pues, toda la columna. Toda la columna. Entonces, mire lo que pasa cuando se hace un rango de datos. Entonces, eso es uno de los beneficios, ¿verdad? En este momento está bien, ¿verdad? Para esto. Pero, ¿qué tal si yo no necesito que esto se mueva? Voy a presionar Control-Z. O sea, vea otro beneficio, ¿verdad? Que aquí insertamos una columna y no pasó nada. Simplemente sucedió dentro de la tabla. No afectó nada más. Entonces, ya vio la diferencia entre insertar en un rango de datos e insertar en una tabla. Entonces, ese es otro beneficio que podemos tener de la tabla. Quizás otro beneficio es que podemos, digamos, queremos que este, digamos que ese es un mes ocho ahora, ¿verdad? Es un mes ocho. Y, digamos, queremos simplemente moverla de lugar. Aquí a veces cuesta por el tipo de puntero porque tiene que agarrar un puntero. Aquí está. No sé si logran observar que cuando ustedes dicen, no, pero aquí lo que queremos hacer es mover porque el mes ocho tiene que estar después del siete. Entonces, vean que cuando me ubico con ese puntero y trato de arrastrar el puntero, vean que se convierte como en un cursor grande o en una I grande. Bueno, toma el tamaño de la tabla. Entonces, eso es lo que hace, ¿verdad? Le cambia el orden. Fácilmente podemos también mover las columnas, ¿verdad? Es súper fácil. Y, pues, ya vimos que también si quisiéramos, decimos, vamos a eliminar el mes dos. Nos ubicamos, hacemos clic derecho, eliminamos columnas de la tabla. Y vean que no afecta nada más. Si yo tengo datos abajo, si tengo datos arriba, vea que aquí no pasó nada. Simplemente lo eliminó de la tabla. Pero, ¿qué sucedería si yo quiero eliminar de aquí el mes dos? Imagínense lo que pasa. Usted ya sabe lo que va a pasar. Eliminar toda la columnas de la tabla 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 de la tabla. También viene otro beneficio de utilizar tabla de la 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 tabla. Entonces, vean que aquí se eliminó y tranquilo. No le movió nada más. Y pues, digamos, las fórmulas, ¿Verdad? Aquí digamos que queremos el total, ¿Verdad? Por ejemplo. Total. Vean que yo solo escribí, presioné Enter y automáticamente tomo el formato. Y entonces, si allí quisiéramos una suma, ¿Verdad? Queremos una suma. Aquí decimos, y yo seleccioné de aquí la función suma. Y es lo que les mencionaba. Que ya no están los nombres de celdas ni nombres de rangos. Están los nombres de encabezados. Dice allí suma, tabla 1, porque así se llama la tabla. Mes 1, mes A, dos puntos A, mes 8, ¿Verdad? Ya no son nombres de celdas, sino que son nombres de encabezados. Veamos si... Dice sobreescribir todas las celdas en esta columna con esta fórmula. Entonces, ahí seleccioné esa opción y rápidamente tenemos la suma... de cada vendedor en todos los meses. Ese también es otro beneficio, ¿Verdad? Que se rellena automáticamente la fórmula en toda la columna. Ya vimos la creación de filtros. Ahí está la segmentación de datos. Ya vimos que se pueden también colocar en horizontal. Ya vimos que se pueden quitar duplicados. Y ya vimos también de que se pueden agregar, ¿Verdad? Ahora sí decimos, ah, ahora quiero ver cómo van las sumas. Simplemente volvemos a activar en diseño de tabla la fila de total. Y ahí están activos otra vez. Aquí tenemos, así como lo habíamos configurado antes, el promedio, el mínimo, el máximo, el promedio otra vez. Aquí en el mes ocho, pues, no hemos colocado números. Y aquí, pues, que no habíamos calculado. Ese es el total, a menos que queramos. Y claro, ¿Verdad? Algunas veces necesitamos la suma del total. Y ahí, pues, ya podemos trabajarlo con eso. Y más, no sé si tienen ustedes alguna duda con respecto a esto. Es más que todo ver los beneficios que tiene utilizar el diseño de tabla. Y los segmentos, ¿Verdad? Sí, Néstor, adelante. Solamente una consulta. Quería saber si es posible que, según el ejemplo que hemos visto ahorita, poder fijar lo que es la fila de vendedores, mes uno, mes tres, mes cuatro. Si nosotros, por ejemplo, tuviésemos 50 vendedores. Que esa fila quedara fija, ¿Cómo pudiéramos hacer para hacer eso? Híjole, a ver si la comprendí. Fijarla. Perdón, perdón. Si me puede explicar un poquito más. Dice que tiene, por ejemplo, 50 vendedores. Sí, correcto. Si yo, por ejemplo, tuviera 50 vendedores, pero la pantalla no me da para ver los 50, ¿Verdad? Para poder leerlos sin dificultad. Entonces, si yo quiero bajar, voy a irme del 1 al 50 de una sola vez, pero que la fila de vendedores, es en este caso la fila de, la de que se ve en negro, queda fija. ¿Podemos hacer eso para que quedara fija? A ver si le comprendí. Digamos que si yo me desplazo, eso es lo que usted me dice, ¿Verdad? Que se ocultan, ¿Verdad? Correcto. Así es. Sí. Fíjese que, bueno, ahorita porque yo estoy hasta aquí abajo, pero lo que puede hacer usted es que, y claro, ¿Verdad? Y no suele pasar. O que a veces nuestros datos se vienen hasta aquí y se nos van ocultando, ¿Verdad? Pues lo que podemos hacer es que nos ubicamos abajo de esa fila que quisiéramos nosotros que no se oculte, ¿Verdad? Al momento de irnos hasta abajo y decir, ay, ¿Cuál fila es, verdad? Nos ubicamos en la siguiente fila y aquí en la pestaña Vista está esta opción que dice Inmovilizar. En Inmovilizar le decimos que Inmovilice los paneles. Ahí dice, mantiene visibles las filas y columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza. Pero digamos que en este caso solo queremos la fila superior. Vea la fila superior. Entonces, así es que aquí. Voy a hacer una cosa. Le voy a Inmovilizar los paneles. Voy a ver qué sucede con. A ver, aquí se me está ocultando todo. Vamos a ver qué pasa. Porque así tiene que funcionar. No es diferente. Lo que no veo. Ah, hoy sí. No veía esta línea guía. No sé si ustedes la lograron ver. Ahí está. Ahora sí puede ver que usted puede tener muchos más vendedores de lo que la pantalla lo deja ver. Y ahora vea que queda fija. Ahorita ha quedado fijo todo para arriba, como que ha quedado congelado. Pero digamos que me voy a traer mejor esta. Me la voy a copiar y me la voy a llevar a otra hoja para que lo podamos ver mejor. Quiero ver, vamos a hacerle, vamos a copiar. Y vamos a ver qué pasa. Sí. Entonces nos ubicamos abajo, ¿verdad? Como quiero fijar la fila 1, me ubico en la fila 2. Me voy a Vista Inmovilizar paneles. Y vea que se ha, mostró una línea. Ahí se notó que esa es la fila que está congelada. Entonces ahí está. Vea que ahí ya nos podemos desplazar y podemos seguir viendo la fila que nos interesa. Si también deseamos desplazarnos hacia la derecha y no queremos que se desaparezca esto, hacemos lo mismo. Nos ubicamos en la columna después. Quiero fijar la A. Me ubico en la columna B. Me voy nuevamente a Inmovilizar. Y vamos a Inmovilizar la primera columna. Y vea que aquí se lanzó, ahí está la división. Solo que ahora, por eso es que mejor los paneles, ¿verdad? Porque ahí solo Inmovilicé, pero la columna, ¿verdad? Entonces yo me podría ir desplazando hacia la derecha y ahí queda fijo. Yo puedo seguir bien. Entonces es mejor Inmovilizar paneles. Aquí dice Inmovilizar, Inmovilizar paneles. Entonces si yo me voy hacia abajo, se congela. Si me voy hacia la derecha, se congela. Creo que le comprendí. ¿Esa fue su pregunta? Es correcto, sí. Muchas gracias. Ok. Sí. Entonces allí tendríamos como lo más básico. Básicamente lo que podemos hacer. Y usted puede notar, ¿verdad? La diferencia con las... Voy a Inmovilizar aquí porque ya no me dejo pasar. Ok. Para arriba. Entonces aquí Inmovilizar, le voy a movilizar los paneles para tener la hoja normal. Y pues en la segmentación. Igual, ¿verdad? Aquí tenemos como ya lo... Lo básico de las tablas y la segmentación. Porque estar en este tema de tablas, estamos a un paso. A un paso. De estar a tablas dinámicas, ¿verdad? Que lo va a ver usted en el siguiente. Bien. No sé si alguien más tiene alguna duda. Y si no, pues... Solo nos vamos a esperar estos segunditos para que nos den las nueve en punto. Nada más. Pero no sé si alguien tiene alguna duda con este tema. Sí, Katherine, adelante. Sí, así que yo estaba haciendo lo de que usted puso como una fórmula de lo que le salen los números aleatorios, pero no me salen los mismos que le salen a usted. No sé si es diferente o... Pero en eso no hay problema, porque como son aleatorios, entonces ahí pues van a ser cualquier, ¿verdad? ¿Cualquier? Sí. Va a ser cualquier número. Va a ser cualquier número porque es aleatorio, ¿verdad? Así me quedaron a mí, a usted le puede haber quedado diferente y eso pues no, no hay problema. Ah, yo pensaba que la fórmula tenía mal, por eso no me... No, no, no. Ahí solo se generan números nomás para hacer ejemplos, ¿verdad? Así que no hay problema con eso. Bien, entonces, muchas gracias. Les espero mañana a una nueva clase. Así que tengan buenas noches. Feliz descanso. Feliz desigual. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches.